Cambiando de tema en este mes del orgullo, hoy nos centramos en un vendedor del sur de Texas a quien le retiraron sus artículos de Target a principios de este mes después de la reacción nacional y la preocupación por la seguridad. Se trata de Shop JZD, una tienda que vende artículos de ropa y estilo de vida para la comunidad gay en Brunsville, Texas. Jennifer Serrano y Verónica Vázquez son las dueñas del lugar y como varias pequeñas empresas, la pareja comenzó en Etsy con solo 200 dólares y un apartamento sin amueblar. Ahora se han convertido en un pequeño negocio con varios empleados, entre ellos la mamá de Jennifer, quien dice sentirse muy orgullosa de su hija. Para mí, le digo, yo nunca pienso en mi hija, no, ella es grande y siempre se lo he dicho, es grande y todo lo que ella se proponga puede hacerlo, sin importar qué género es. Si le interesa apoyar a esta pareja, puedes encontrar algunos de sus artículos aquí localmente en Somonita, ubicado en la calle Alameda y también por línea.